I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días, aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos Esos que usted sigue en las redes sociales y que está pendiente de todo lo que hacen ellos Vamos a iniciar con Brad Pitt, imagínese con Jennifer Aniston Según la prensa rosa, estos dos se han estado viendo en la casa de George Clooney en Italia Según publicaciones, Brad Pitt estuvo hospedándose en la casa de su amigo George Clooney en Italia Y ahí llegó en compañía de su hija Durante su estadía recibieron la visita de ni más ni menos que Jennifer Aniston Quien también se encontraba en Italia debido a las grabaciones de su nueva película Al parecer ella se ha visto con su ex esposo en otras ocasiones Y según se reveló, Jennifer lleva una bonita relación con la hija del actor Quien se dice es la que más ha resentido la separación de sus dos padres Sin embargo, la menor parece tener una conexión especial con Jennifer Aniston ¿Será que habrá reconciliación entre estos dos que fueron una de las parejas de famosos más recordadas? Vamos a ver Bueno y le comento que la princesa del pop fue abuchada en pleno concierto en una ciudad de Inglaterra Porque confundió los nombres de otra ciudad Mientras actuaba en Blackpool, Britney dijo ¿Cómo te sientes Birmingham? Después de un momento ella se corrigió y dijo Me refiero a Blackpool La multitud estalló en una mezcla de risas, palmadas y abucheos Britney ha sido noticia en las últimas semanas Tras ciertas publicaciones que aseguran que está perdiendo la memoria Y que no sabe a veces en qué ciudad está actuando Tal parece que esto le pasó en esa ciudad de Inglaterra Bueno y tremendo escándalo real que tiene Meghan Markle a sus espaldas Imagínense que dicen que la media hermana va a hacer un reality show Y lo va a hacer al mejor estilo de las Kardashian Le comento que Samantha Markle parece estar dispuesta a convertirse en un verdadero dolor de cabeza Para la familia real británica Samantha le ha brindado a la prensa internacional Un sinfín de declaraciones en contra de su media hermana Y la relación de esta con el príncipe Harry Ahora estos escándalos podrían verse por televisión Como si de la vida de las Kardashian se tratara Se cree que Samantha quiere aprovechar el foco mediático en el que vive su hermana Para poder hacer su propia fortuna Y tal parece que estaría por convencer al padre de Meghan Para que participe en dicho reality Bueno como decían muchos al parecer esta mujer se está aprovechando de la fama de Meghan Y quiere sacarle lucro a todo lo que ella sabe Vamos a ver en qué termina toda esta situación Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender con una amplia gama de servicios para todos los gustos exigentes Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima